Mejor showman es... ¡Rodrigo! Gracias a la gente que me votó por esto, en realidad este es el premio que quería, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda entrega de los premios Clave de Sol 2000. El mejor solista masculino es... ¡Rodrigo! ¡Rod! 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 José Luis Gonzalo y la mamá de Rodrigo, Clave de Sol para el ritmo más bailable es para... ¡Rodrigo! Vamos a ver quién es mejor showman. ¡Rodrigo! Esta nominación es para el mejor cantautor. ¡Para Rodrigo! ¡Muy bien! La revelación del año es... ¡Rodrigo! Acá está el sobre La unión de productores De la movida tropical Dice que el premio clave De Sol Oro 2000 a la música Tropical Es para ese corazoncito Para Rodrigo Lo, 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 lo Entrega Ricky Maravilla La banda ganador Del clave de Sol 1999 Lo vienen a recibir Los músicos, su representante Su mamá, su hijito Están todos arriba del escenario Bien merecido lo tiene Premio clave de Sol 2000, segunda división Premio clave de Sol de Oro Para el potro cordobés Para Ro Gringo Se los llevó todos Todos los premios El mejor te sigo a todas partes Sabrina de Tapiales Rodrigo, por vos me enamoré del cuarteto ¿Vos te enamorarías de una de 40? Dice Elía de Aedo Mi amor ¿Cuántos tienes? Todo es posible, 26 Pero todo es posible en la idea Así que Claro Rodrigo, te amo Sos una persona maravillosa ¿Y a qué se debe ese enamoramiento que hay? A ver, te puedo preguntar Que estoy enamoradísima de vos Porque, bueno, aparte que sos hermoso, ¿no? Porque sos hermoso Sos una persona excelente Rodrigo, te amo Gabi de Versalles Te sigo y siempre te seguiré No renuncies a nada Por favor, mándenme un besito Que los admiro Yo les mando otra Victoria de Palermo Ay, las chicas Yo, bueno, chicas Un beso para Rosario Que a Rodrigo le quiero decir otra cosa A ver Que nadie muere definitivamente Mientras haya alguien que lo recuerde y ame Así es Muchas gracias Cuando lo oigo hablar Muchas gracias Un largo camino al cielo Testiculina de macho Te extrañará mis bañanas Tú mi amigo Yo tu hermano Es verdad Es verdad Nadie muere Si alguien lo ama Si alguien lo recuerda No, no, no está muerto No, ni se fue Por un rato Físicamente Lo sentimos mucho Esta pérdida Todo el mundo ha sentido esa pérdida Esto es mío Me lo regaló él Es de todos ustedes Rodrigo, te queremos mucho Te admiramos Sentimos esta pérdida Muy, muy grande Pero vamos a seguir bailando Vamos a seguir alegrándonos Con el cuarteto Vamos a seguir Hablando de vos Y recordándote Es la única manera De tenerte vivo Estás vivo En nuestros corazones Rodrigo ¿Cómo olvidarte? Ya llegó la música Que puede Somos la hierba La gente El tiempo es veloz Tu vida es esencial El cuerpo y mis manos Me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda Vos me tratas como si fuera Algo más que un ser Te acuerdas de ayer Era tan normal Era tan normal Era tan normal La vida La vida Y el amor No era paz Que extraño Ahora me siento diferente Y pienso que todavía queda Tantas cosas para dar Y el sol siempre saldrá Mientras que a alguien le quede Con ganas de amar Y el sol siempre saldrá 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 ¡Gracias por ver el sol! ¡Gracias por ver el sol! ¡Gracias por ver el sol!